Hoy el sujeto que es flanqueado por los agentes de la División de las Águilas Negras. César Carvajal Huertas fue uno de los cinco pistoleros que irrumpieron en el mercado Santo Dominguito de la urbanización del mismo nombre para asaltar la sucursal de la Caja Trujillo. Fueron tres minutos de terror para los empleados, así como para los comerciantes y transeúntes de dicho centro de abastos. Los maleantes golpearon al único vigilante y según se supo, sustrajeron 11 mil dólares de las ventanillas para después darse a la fuga a bordo de tres motocicletas. Mira, como te digo, no hemos estado, porque nosotros hemos estado afuera con unos clientes y por lo que se sabe es que simplemente han llegado, han sido dos, tres nada más y en moto creo que fuera ha sido, con las mismas han entrado y con las mismas han salido hacia el toque nada más. Un agente de serenazgo que patrullaba por la zona empezó la persecución, la cual culminó en este almacén de reciclaje situado en la Manzana D, del conocido como el Mercado de la Papa, del barrio Chicago. El local era la guarida de los maleantes. Cuatro sujetos escaparon con el motín al percatarse de la presencia de la policía. Y hemos llegado hasta este lugar tras la persecución. Acá, bueno, según la denuncia tenemos la participación de cinco personas que han asaltado la entidad financiera y acá se han encontrado las tres motos que han participado en el delito y hemos encontrado a este sujeto que intentó darse a la fuga. A César Carvajal se le encontró una pistola. Ya fue puesto a disposición de la Divintry.